Un aproximado de más de 8.000 actividades se han organizado para el disfrute de las familias durante este fin de semana a nivel nacional, entre ellas la inauguración de altares a la Virgen María en la avenida de Bolívar a Chávez. Son casi 8.000 las actividades que tenemos este fin de semana, entre tradicionales, deportivas, culturales, purísimas, porque los altares los estamos lanzando este fin de semana, el domingo 27, para iniciar la novena, los siguientes días, y para además seguirle cantando a María Reina de la Paz en toda nuestra Nicaragua bendita. En su mensaje, además, la vicemandataria recordó que este 25 de noviembre se conmemoran seis años del paso a otro plano de vida del comandante Fidel Castro. Que tanto nos enseñó, que tanto nos legó, que tanto testimonio dio de dignidad, de defensa de la soberanía, de defensa de lo que somos los pueblos libres, además de heroica solidaridad con los pueblos de todo el mundo. Tanto ejemplo, tanta enseñanza y tanto aprendizaje el que debemos hacer, no solo cuando estaba en este plano de vida, sino todos los días. A seis años de su tránsito, a todos nos hace falta el maestro, el guía, ese Fidel que vibra en la montaña. Asimismo, comunicó que se rendirá homenaje al comandante Fidel en el Teatro Nacional Rubén Darío, con un concierto en el Salón de los Cristales. En Crónica ATN8, Daniela Rodríguez Morazán.